En la selva, un mono que aullaba como un lobo no paraba de asustar a todos los animales. El mono se escondía en los arbustos y cuando pasaba el conejo aullaba y gritaba, ¡Aquí huele a conejo! ¡Me lo voy a comer! Y se reía cuando el conejo salía corriendo. Pasaba el zorro y el mono aullaba y decía, ¡Hoy me apetece comer zorro! Y se burlaba cuando el zorro huía despavorido. Pasaba el ciervo y aullaba diciendo, ¡Venid hermanos lobos! ¡Este ciervo tiene buena carne! Y el ciervo salía corriendo. Así se lo pasaba bien este mono. De repente aparece un cuervo que había visto todo desde una rama y le dice al mono, ¡Oye mono, ¿tú sabes por qué aullan los lobos? Y el mono le contesta, ¡Claro, porque les gusta asustar a los otros animales! Entonces el cuervo le dice, ¡En verdad lo hacen para reunir a la manada y tú lo haces muy bien! Y apareció una manada de lobos y se comieron al mono.